Sí. Entonces, comenzamos. Bueno, nuevamente hemos estado conversando con Juan Carlos. Bienvenido al portador de la polilla. Gracias por la invitación. De hecho, esta es la primera vez que realizo una entrevista y la primera vez que vamos a poner también una en el blog. No sé si es que alguna vez te han entrevistado antes sobre tu poesía. No. No, tú eres el primero. Nuestra primera es para ambos. Así es. Genial, genial. Bueno, voy a dar primero una breve introducción. Voy a leer la contraportada de tu libro, Entre Tierras y Memorias, que lo tengo aquí conmigo. Mira, sí, ok. Y bueno, a ver, dice, luego de una vida por diversos países, Juan Carlos reside hoy permanentemente en Australia, donde ha obtenido un máster en lingüística aplicada de la Universidad de Nueva Inglaterra. Actualmente trabaja en un proyecto doctoral sobre literatura hispana y enseña español y francés en instituciones educativas de Sydney. En 2014 publicó un primer poemario, Universo Verde y Estrellas Perfumadas, en Arcadas Lima. Y en sus ratos libres se dedica a su pasión, las lenguas, la literatura y escribir cuentos y poemas. Así que nuevamente bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias por aceptar mi entrevista. Gracias a ti por invitarme, la verdad. Estoy muy contento. Así que comenzamos. Comenzamos. Aquí tengo mi primera pregunta, que es, ¿quién es Juan Carlos Barreno? ¿Qué conlleva ser tú? Y si tienes una buena relación contigo mismo. Ya. Bueno, la pregunta es bastante abierta, entonces no sé si se refiere a quién soy yo como persona o la parte biográfica, pero creo que resumiendo, puedo decir que soy una persona curiosa que siempre está buscando cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Claro. Y si... Sí, no, me parece perfecto. Sigue, sigue. No, si tengo una buena relación conmigo mismo, bueno, creo que sí. Sí, me siento, la verdad, bastante bien haciendo lo que hago. Es lo que siempre me ha gustado. Claro. He intentado justamente mantener las preguntas abiertas como para... Bueno, yo obviamente he leído el libro, ¿no? Lo he disfrutado muchísimo, dicho sea de paso. Pero, claro, más que todo es como auto biográfico para que la gente te pueda conocer un poco y pueda conocer tu libro. Claro. Bueno, yo, como dice en la contraportada del libro, vivo en Australia ya hace 11 años, ¿no? Pero anteriormente, bueno, nací en Perú, después he vivido en diferentes países, como dice allí el libro, ¿no? Estudié en Alemania, estuve un tiempo en Francia, he vivido un tiempo en El Salvador también. Pero finalmente ya me he asentado aquí en Australia y aquí pienso quedarme, ¿no? Claro. Ese soy yo. Sí, un poco. Bueno, como dije también al principio, siempre ando buscando cosas nuevas, ¿no? Entonces, si eres una persona curiosa, siempre estás, digamos, tratando de descubrir cosas nuevas. Y eso creo que es tal vez lo que me ha llevado... Primero, bueno, aparte de vivir, obviamente, en diferentes lugares, he viajado también bastante, ¿no? No he vivido en otros sitios, pero los he conocido como turista, ¿no? He estado un tiempo corto. Entonces, sí, bueno, ese soy yo. Qué bueno, me alegra, me alegra que conozcas y se nota que mucha de tu poesía está, de hecho, también basada en la experiencia que has podido tener en todos estos viajes y en todos tus conoceres en distintas culturas, que, bueno, me imagino que yo nunca he ido a Australia, me imagino que es precioso. Eres bienvenido por aquí. Sí, en algún momento visitaré ya, nos conoceremos en persona. Ah, sería un gusto, la verdad. Sí. Bueno, en la contraportada de Entre Tierras y Memorias, como estábamos hablando, podemos leer que estás trabajando justamente en un proyecto doctoral sobre literatura hispana. No sé si nos puedas contar un poco sobre eso. Sí, claro, bueno, estoy haciendo una tesis doctoral sobre lo que es la influencia de la literatura en la memoria colectiva de las personas, ¿no? Y entonces mi caso de estudio en realidad es España, es la época del franquismo en España, y estoy estudiando la obra de Almudena Grandes. Almudena Grandes es una escritora, bueno, seguro la conocen ustedes también, que ha adquirido, la verdad, bastante fama, porque, bueno, ella empezó con algunos... Bueno, ella empezó en realidad con un libro que era, un libro que es en realidad literatura erótica, se llama Las edades de Lulú. Pero en ese libro, un poquito ella también ya hablaba un poco de la movida, lo que estaba ocurriendo en España, los cambios, después de la muerte de Franco, ¿no? Y entonces, después de ese libro, ella escribió una... bueno, escribió primero un libro que se llama El corazón helado, que está, digamos, habla sobre la guerra civil española y sobre todo lo que pasó después de la guerra civil española, ¿no? Lo que empieza a descubrir la gente, después de ese periodo de la historia. Y luego de eso surgió toda una serie de novelas. Ella originalmente pensó escribir seis, escribió cinco y publicó cinco, pero lamentablemente ella murió el año pasado, en noviembre, entonces no pudo publicar la sexta. Yo leí uno de los libros de esa serie y realmente me encantó, ¿no? Me encantó y me conmovió, me conmovió a tal punto que dije, bueno, quiero saber más de este tema, quiero leer más de este tema. Y leí todas las novelas de ella y, bueno, entonces yo lo que quiero ver es cómo estos libros están impactando, en realidad, bueno, no solamente, digamos, en la juventud española, sino también en el mundo hispanoamericano, porque la historia que ella cuenta es una historia de las cosas que suceden en una dictadura, ¿no? Pero desde el punto de vista, desde el punto de vista de la gente común y corriente, ¿no? Que me sucedería a mí, que no soy un personaje de la historia, no soy un personaje militar, ni soy un presidente, ni un ministro, sino es la historia contada desde el punto de vista de las familias, de la gente ordinaria, ¿no? De la gente simple. Entonces, ese es mi proyecto doctoral, estudiar la obra de ella y qué impacto puede tener en la memoria de la gente, en la memoria colectiva de un pueblo. Ok, cuando me hablas de memoria colectiva, me hace mucha referencia, quizá, a la memoria colectiva de la que hablaba Carl Jung, el psicoanalista, no sé si tiene algo que ver, o si es más bien, te refieres simplemente a una recopilación de memorias y recuerdos del pueblo. No, la memoria colectiva, en realidad, es una especialidad, ¿no? Y, obviamente, todos relacionamos la memoria con lo que es, digamos, la actividad cerebral de recordar, ¿no? Lo que se almacena en las neuronas. Pero, en los años, en los años 30, sí, hay un investigador francés, se llama Halbachs, bueno, tiene un nombre alemán, pero es francés, él postuló esta teoría de lo que es una memoria colectiva. O sea, no solamente es, digamos, el recuerdo que la gente puede tener en grupo sobre algo, sino que existe toda una... Las memorias las puedes, digamos, puedes crearlas o pueden nacer de toda una comunidad. Y, a veces, la gente las crea de una manera inconsciente, ¿no? Y no es solamente, digamos, lo que recuerda cada individuo en general, sino que una sociedad completa genera una memoria y la almacena en esta sociedad de esa manera, ¿no? Y si tú te das cuenta, por ejemplo, porque después, obviamente, esta teoría que recoge partes de psicología, y aparte es de sociología y también de neurología, ¿no? Si tú te das cuenta, por ejemplo, tenemos memorias, memorias colectivas atrapadas en diferentes objetos, ¿no? Por ejemplo, una estatua atrapa una memoria, pero atrapa una memoria para una comunidad o para una sociedad que sabe lo que hay en esa estatua, ¿no? O sea, qué es lo que te está recordando. O, por ejemplo, inclusive, algunos libros se convierten... Los libros en sí se convierten también, a veces, en una memoria colectiva o son motivo de identidad para un pueblo. Si tú te fijas, por ejemplo, Shakespeare, ¿no? Todo inglés se va a relacionar con Shakespeare. O sea, Shakespeare es parte de mi identidad. Para nosotros, bueno, Cervantes, o el Quijote, por ejemplo, es un motivo de identidad para los hispanohablantes, ¿verdad? A eso se refiere la memoria colectiva, ¿no? No solamente es, digamos, memorias individuales de cada gente, ¿no? Sino es lo que crea a la gente dentro de una comunidad y que recuerda también en grupo, ¿no? Claro, me imagino que eso luego afecta de alguna manera a la conducta de las personas, del pueblo, y tiene una serie de fundamentos importantes ahí. Sí, mira, podríamos pasarnos horas hablando sobre las teorías de memoria colectiva porque, la verdad, se ha hecho mucha investigación, sobre todo de, digamos, especialistas de diferentes áreas. Muchos sociólogos han investigado la memoria colectiva historiadores también, porque inclusive hay una, o sea, hay, a veces se convierte en una especie de, digamos, de rivalidad lo que se escribe o lo que escriben los historiadores en los libros con lo que en realidad recuerda a la gente, ¿no? Porque finalmente un libro lo escribe una persona y una persona también es una persona que selecciona elementos para escribir un libro, ¿no? Entonces, no necesariamente la historia que está escrita en un libro es o refleja exactamente lo que sucedió. Porque siempre hay un filtro, porque siempre hay un filtro, que es el escritor, es el historiador, en caso de la persona que escribe historia. Entonces, justamente, digamos que hace, más o menos hace unos 20 años, ha brotado en realidad este interés por todo lo que es memoria, memoria como un elemento, digamos, válido para lo que es estudios de historia. Acá, por ejemplo, en Australia, hay mucho interés por lo que es, digamos, averiguar e investigar el pasado de la gente aborigen de aquí, de Australia. Porque obviamente Australia, bueno, como también los países latinoamericanos que fueron colonias españolas, bueno, Australia fue una colonia inglesa y obviamente durante el colonialismo, pues, una población prácticamente fue arrasada, ¿no? Entonces, y sin registros escritos, ¿cómo vas a reconstruir ese pasado? La única forma de hacerlo es investigando la memoria de lo que queda de esas poblaciones, ¿no? Ese es el valor que tiene la memoria en este momento, ¿no? Claro, excelente. Me parece espectacular lo que estás haciendo. Sí, así que, bueno, para no dilatar demasiado las preguntas, voy a continuar con la siguiente. Ok. ¿Por qué Entre Tierras y Memorias? ¿Por qué el título? No sé si puedas explicar quizá un poquito sobre el título del libro y por qué lo escogiste. Porque voy caminando entre diferentes países, como ya hablamos al principio de la entrevista, ¿no? Pero también tu mente, digamos, que viaja entre tus experiencias y recuerdos y memorias de diferentes épocas de tu vida, ¿no? De diferente gente que has conocido, diferentes experiencias en diferentes lugares. Entonces, en el libro justamente hay experiencias que vienen de esas visitas o lugares a diferentes países, pero también hay diferentes, digamos, lugares de mi memoria, ¿no? Hay partes que hacen referencia a mi niñez, partes que hacen referencia, que sé yo, a la pérdida de algún ser querido, como mi padre, por ejemplo, ¿no? O lo que ellos representaron en mi vida. Entonces, es un movimiento entre el espacio físico, en realidad, pero también entre las cosas mentales, ¿no? Entre las cosas que tienes guardadas en la memoria. De allí viene el libro, el título del libro. Sí. ¿Escrides únicamente en español? He escrito algunas cosas en francés, pero no las he publicado. Lo que he escrito hasta el momento de que ha sido publicado es en español y algunas cosas han sido traducidas al inglés por nativos de inglés. Tengo una amiga que es poeta Carol Jenkins, ¿no? Y ella justo tradujo mi poema Uluru al inglés. Hay una versión en inglés en... Bueno, tengo un blog también. La encontré, la encontré, la estuve. La estuve investigando justamente antes de comenzar, sí. Y entonces, bueno, ese... Bueno, es que ese poema le pedí a Carol que lo tradujera. Y como ella es una poeta también y escribe en inglés, lo tradujo con mucho agrado. Y creo que quería convertirlo en inglés porque, bueno, habla sobre Australia, ¿no? Y en Australia, si bien hay gente que estudia español, y bueno, yo enseño español también, creo que es más fácil para ellos leerlo en inglés. Aunque no sé si se pierde un poco de la... Digamos, el sentimiento que pone uno al escribirlo en un origen, en una lengua materna, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Me has hecho recordar una vez a lo que escribí. Yo solamente en toda la poesía que he escrito escribí un solo poema en inglés. Recuerdo que una de las últimas partes decía algo así como... The one writing in more languages might be expanding his own existence. Sí. Es posible, es posible. Sí, por supuesto. Siempre y cuando, creo yo, sientas lo que escribes en esas lenguas, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, yo puedo escribir con sentimiento en francés y en inglés porque son lenguas que, bueno, las conozco desde hace bastante tiempo y siento, tengo sentimientos en esas lenguas. En inglés cada vez más porque, bueno, vivo en Australia, ¿no? Y obviamente hace bastante tiempo. Entonces, hay cosas que me vienen directamente a la mente en inglés. Pero, por ejemplo, si bien he estudiado portugués o italiano, no me nace escribir en esas lenguas porque, para mí, yo no asocio o no asocio con tal intensidad mis sentimientos con esas lenguas que puedo hablarlas para viajar y hablar con la gente, ¿no? Pero no tengo sentimientos, digamos, asociados con esas lenguas. Lo que sí me sucede ahora con inglés o con francés o con el español definitivamente, ¿no? Viví un tiempo, bueno, estudié además en Alemania. Viví cinco años en Alemania y fui a la universidad en Alemania. Hice una maestría por allí. Y si bien hablo alemán y comprendo alemán y, bueno, hay algunas cosas del alemán que me vienen a la mente espontáneamente, sin embargo, no siento el deseo de escribir en alemán. No me nace. Me gusta leerlo. Me encanta leerlo, ¿no? Tienen muy buenos autores. Es claro, por ejemplo, uno de mis autores o escritores favoritos que siempre me ha fascinado y he leído casi todos sus libros es Hermann Hesse, ¿no? Y he leído todos, y sus libros en alemán, El Juego de los Avalorios y, por ejemplo, Demian, La Juventud de Emil Sinclair y Narciso y Goldman, y todos sus libros me los he leído y me encanta leer en alemán, pero no me siento, no siento, digamos, el amor por escribir en alemán. Claro, claro. ¿Cuándo y por qué comenzaste a escribir, Juan Carlos? Siempre, creo que tal vez eso es algo que sucede a todas las personas que tienen el interés por escribir. En algún momento de tu vida, desde joven, escribes cosas, pero las escribes y después las vuelves a leer y las rompes o las tiras por ahí o están dispersas por diferentes lugares, ¿no? Claro. Pero hay algo que realmente impactó mi vida y es cuando mi padre murió, yo sentí el deseo de empezar a comunicar todo esto, ¿no? Y es a partir de ese momento, en realidad, ¿no? Mi padre murió en el 2008 y si tú te fijas, el libro, el primer libro que escribí está publicado en 2014, pero sin embargo algunas de las cosas que se cuentan allí son de antes, ¿no? Además, por supuesto que hay un proceso, ¿no? Que quizá mucha gente que no está involucrada con la escritura y la publicación no conoce, pero muchas veces un autor termina de escribir un libro después de dos años de haberlo comenzado y quizá lo publica dos años después o tres. Así es, es verdad, ¿no? O a veces tú escribes algo y escribes una parte de eso, ¿no? Escribes, por ejemplo, en este momento tengo... Quiero escribir una novela, ¿no? Es una novela que hace tiempo tengo en la cabeza, ¿no? Y he escrito algunas cosas, pero no está completa, ¿no? Y entonces ahora, con el autorado, menos tiempo todavía, ¿no? Porque está guardada allí en la computadora y hay algunos capítulos escritos y de vez en cuando los leo, ¿no? Digo, bueno, más o menos tengo la idea de cómo quiero continuar, pero a lo que iba es que tú puedes escribir a veces algo, no lo terminas y lo dejas, ¿no? No significa que lo estés abandonando, simplemente lo estás, digamos, poniendo, como que lo estás guardando para un momento, para que en un momento posterior continúes con eso, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, bueno, creo que he escrito desde la adolescencia, desde que estaba en el colegio y muchas de esas cosas las boté hasta el 2008, que mi padre murió, entonces algo cambió en mí, ¿no? Yo sentí eso con un impacto muy fuerte y empecé a escribir. Y dije, bueno, ahora sí voy a poner todo en un libro y lo voy a publicar. Y así empezó. Qué bueno, qué bueno que lo hayas hecho porque, sí, es muy grato leerte, de verdad que sí. Muchas gracias. Yo la verdad creo que lo que escribo es algo bastante simple, ¿no? Es bastante sencillo porque hay algo que yo a veces... Mira, a mí me gusta la poesía, ¿no? Me gusta leer poesía, pero me gusta leer poesía que pueda entender. Claro. No sé si me comprendes porque también a veces he leído cosas que, bueno, tal vez su autor las entiende, pero es muy difícil para otra persona a veces entenderla. Entonces yo digo, yo lo que pienso, mis sentimientos, yo creo que la gente pueda entenderlos, ¿no? Quiero que lleguen a las personas. Entonces trato de expresarlos de esa manera, que puedan... No es que, digamos, escriban un lenguaje infantil, porque tampoco no creo que escriban un lenguaje infantil, pero no trato de ser un, digamos, un escritor académico o algo muy... Claro, por supuesto, sí te entiendo. No pueda entender. Entonces, claro, esa es mi filosofía, ¿no? Y creo que justamente esa es gran parte de la belleza de... Bueno, no he leído tu primer libro, aún no he tenido la oportunidad de tenerlo, pero de este segundo libro creo que... Sí, ese mismo. Creo que gran parte de la belleza es que con un lenguaje bastante amigable, diría, logras transmitir muchísimo. Sí, sí, sí. Ah, muchas gracias nuevamente. Bueno, continúo. A lo largo de todo el libro sentí mucha influencia sobre la filosofía oriental y la relación con la naturaleza, el estar presente. ¿Dirías que es una afirmación correcta? Es correcto porque, bueno, en algún momento también estudié japonés hace tiempo, ¿no? Y por suerte estuve en Japón también, aunque en un corto tiempo, casi un mes, muy poco tiempo, pero tenía yo una... Tengo hasta ahora porque es una gran amiga, mi profesora de japonés, se hizo amiga mía, ¿no? Y se hizo amiga también de mi círculo de amistad, ¿no? Y entonces a través de ella también me acerqué mucho a la cultura japonesa. Entonces, sí, es verdad, hay muchas cosas. Que sé yo, por ejemplo, seguro has leído... Ah, no, hay un poema que justamente está dedicado a ella, se llama Mitsube, que Mitsube es el nombre de esta persona en japonés, ¿no? Y eso está en el primer libro, ¿no? Pero también hay referencias a eso, como has encontrado tú en el segundo, Ikigai, por ejemplo, esas cosas. Sí, así es. O Pagoda Infinitiva también es algo de la cultura oriental, ¿no? Claro. Es verdad. Dentro del libro haces varias referencias a estar dentro o estar fuera de uno mismo. Este hecho de aparente dicotomía está relacionado a un ideal de origen espiritual, quizás psicológico, o te refieres más bien a unos procesos cognitivos que quizás no tienen nada que ver con un ideal más complejo. ¿Podrías recordarme más específicamente a dónde hago referencia a lo que es estar dentro y a lo que es estar fuera de mí mismo? Claro. Sí, por supuesto. Por ejemplo, en el poema Sinestesia, cuando mencionas lo que resuena dentro de mí. Ah, ya. Ok. Lo que resuena dentro de mí son las cosas que regresan a mi memoria, ¿no? O sea, o lo que, digamos, en tus momentos de reflexión, digamos, te hacen pensar en cosas que han sucedido en tu vida. Y es un análisis, en realidad, ¿no? De lo que sucedió en algún momento. Y no es, digamos, que cuestione lo que hice o lo que no hice, pero sí son cosas que regresan a mi mente. Son recuerdos, la verdad, que es diferente a lo que tú, por ejemplo, percibes en tu vida diaria, en tu vida cotidiana. Yo, por ejemplo, aquí en este momento, ¿no? Vivo en Sydney. Salgo del edificio y, bueno, bajo, voy a la estación de tren. Hay trenes, hay gente. Esas son las experiencias cotidianas, diarias, todo lo que veo en ese momento. Pero esa no es toda mi vida. Porque cuando a veces, por ejemplo, yo regreso a mi casa, ¿no? O después de trabajo, hay momentos en que realmente me dedico a reflexionar. O sea, y para mí a veces, no sé cómo sonará esto, pero a veces me tiro a mi cama, ¿no? Y me pongo a pensar, ¿qué hice en tal momento? Es un poco, es reflexión interna. Es recordar cosas de tu vida. Claro, claro. No, sí, en realidad lo preguntaba también porque muchos autores muchas veces juegan con esta dicotomía de dentro, de fuera, quizá del alma o del cuerpo. Entonces, en realidad te era un poco para aclarar qué era lo que significaba para ti. Y justamente comprendo que en este libro el movimiento es un tema sumamente importante. Y justamente hay un movimiento, un flujo de ideas, como me cuentas que ocurren dentro tuyo. Entonces, me queda más claro que cuando hablas dentro de mí, dentro de mí, se refiere a eso. Es que, claro, es que el movimiento no solamente se refiere, en mi caso, por lo menos, ¿no? No solamente se refiere al movimiento físico, digamos, de moverme entre diferentes zonas geográficas, de diferentes países. Yo también concibo el movimiento como el movimiento dentro de mi propio pensamiento. Claro. ¿Hacia dónde va mi mente en diferentes momentos? ¿Dónde estoy yendo? ¿Estoy pensando en lo que ataña a este momento, a la contemporaneidad? No necesariamente. A veces viajo en el tiempo. Y algunos de esos viajes están reflejados también en poemas. Por ejemplo, en el primer libro hay un poema que se llama Laberinto, si no me explico, ¿no? Y es un viaje también, es un viaje a través del tiempo, la verdad. Hace referencia a mi madre, pero es un viaje en el tiempo. Es movimiento también. No es algo... Bueno, poesía se puede escribir desde diferentes ángulos, con diferentes perspectivas, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, y tú lo has percibido, mi poesía está basada en memorias, en recuerdos, generados a través de movimiento, ¿no? Generados a través de, digamos, vida en diferentes lugares, viajes por diferentes lugares y movimiento también a través de la memoria. Pero tú tranquilamente podrías también crear una poesía ficticia, no diciendo, no digamos, refiriéndome a que ficticio sea algo negativo, sino yo puedo crear fantasía. Yo puedo crear, y puedo crear cosas muy bellas hechas con mi fantasía. Pero no es el caso mío, ¿no? En el caso mío, por lo menos hasta este momento, todo lo que he escrito tiene que ver con recuerdos, con movimientos y experiencias, ¿no? Sí, claro. El poema Sinestesia personalmente me llamó mucho la atención porque con anterioridad yo he consumido psilocibina y siento que esto podría tranquilamente estar relacionado al comúnmente llamado high. Comprendo también que no es necesario la mediación de una sustancia psicoactiva para poder concebir la sinestesia, que en principio es una avalancha neuroquímica de asociación y confusión de los sentidos. Pero para ti, ¿cómo se percibe la sinestesia? ¿Dirías que tus sentidos son el principal transporte de tu poesía o te imaginas una poesía fuera de la facultad humana de conocer y recordar? Bueno, tú has definido lo que es sinestesia, ¿no? La definiste, me parece, más como una confusión de los sentidos, ¿no? Digamos, lo que es el sentido olfativo, qué sé yo, el auditivo, la vista, el táctil, los sentidos. Pero yo, más que, digamos, considerar esta especie de confusión de los sentidos, yo más bien diría que es una asociación de todos los sentidos, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, como concibo la sinestesia, para mí, por ejemplo, algunos colores, ¿no? Los colores, el simple hecho de pensar en un objeto de algún color, no solamente es el color, inmediatamente, y es verdad, no sé si esto le sucede a todas las personas, pero inmediatamente yo estoy oliendo algo, ¿no? Si el objeto es conocido y yo le he asociado algo a ese objeto, el simplemente recordarlo, el color, ¿no? Me genera esta sensación. Por ejemplo, por ejemplo, hay, en algún poema, hablo de, qué sé yo, el mar de Magdalena, ¿no? Yo tenía un apartamento de Magdalena, y bueno, a veces en las tardes, sobre todo de verano, a veces, bueno, a mí me gusta correr, bajaba a correr por la playa, y a veces me paraba ahí un rato, la playa de, las playas de Magdalena, que a la mayoría de la gente les parece, pues, playas feas, ¿no? Porque esas son paladias de piedras, qué sé yo. Pero para mí tenían un encanto, igual, para mí tenían un encanto especial, porque en una tarde de verano hay Magdalena, y esto tal vez no lo vea mucha gente, hay sol, ¿no? Y el sol se refleja, el sol se refleja sobre el mar. Entonces, para mí es un momento como de éxtasis. Claro. Y entonces, cuando yo, por ejemplo, qué sé yo, recuerdo, ya sea un color de ese lugar, inmediatamente vienen a mi mente otras cosas. Por ejemplo, si tú estás recordando los cantos rodados que hay en la playa, en las playas de Magdalena, cantos rodados de color negro, ¿no? ¿Qué generan para mí? Generan otras cosas. Genera para mí el olor del mar. Genera para mí, por ejemplo, el contacto de las gotitas de la brisa del mar sobre la cara. Eso es algo táctil, ¿no? Es otro sentido. Entonces, para mí es esto la sinestesia, ¿no? No necesito, digamos, una sustancia que me haga generar esta sensación. Si no, a veces un simple recuerdo. Y es más, creo que todas las personas, tal vez, ¿no? Son un poco sinestésicas también. Y que la poesía es una forma, tal vez, de descubrir esa sinestesia que las personas no se han dado cuenta que poseen. Porque si tú te fijas, bueno, en general, todas las personas, todos los seres humanos, nuestras vidas son procesos cognitivos. Así es. Desde que tú eres niño, digamos, qué sé yo, pruebas una manzana, ya sabes que la manzana tiene un sabor dulce, agradable, un poco agridulce, qué sé yo. Hueles una flor, ¿no? Y ya sabes que una flor tiene un específico, un olor específico. Un aroma. Un aroma, ¿verdad? Entonces, bueno, todas esas experiencias a través de tu vida, obviamente dentro de una sociedad a veces específica, ¿no? Tú, cuando lees un poema, puedes evocarlas, ¿no? Sí, por lo tanto. Sí, eres una persona, digamos, sensible, ¿no? Y lees un poema que te puede hacer generar todas esas sensaciones. Obviamente debe haber variaciones entre las personas y también en la forma en que las personas se han socializado. Porque, qué sé yo, si, digamos, viviste en un grupo social muy aislado y muy diferente de la cultura occidental y no has adquirido en tu vida algunas cosas que son comunes para nosotros. Entonces, si lees algo que ha sido escrito dentro del mundo occidental, en esa cultura, no lo vas a entender, ¿verdad? O no vas a percibir lo mismo. No, no se puede empatizar. Correcto. Pero si tú has, digamos, tenido el mismo proceso cognitivo en general, que puede, digamos, mencionarse para el mundo occidental, creo que una poesía te hace evocar esas cosas, ¿no? Y para mí, para mí sinestesia es eso. O sea, ese poema sinestesia, ya sabes que para mí, por ejemplo... Ah, y es más, no solamente... Gracias por hacerme la pregunta, porque no solamente, digamos, es que yo asocie un color con algo que yo pueda oír o con algo que pueda percibir por medio del tacto, pero fíjate que también, por ejemplo, palabras. Simples palabras te pueden hacer crear esta sensación. Un verso, un verso simple o las palabras te pueden hacer recordar y sentir todas estas cosas. Yo, por ejemplo, tengo también una poesía que se llama El olor de las letras, ¿no? ¿Cómo puede una letra tener olor? Las letras no tienen olor, pero tú puedes evocar un olor en las letras, ¿no? Digamos, metafóricamente. Metafóricamente, tú, qué sé yo, ahí combinaste de alguna forma algunas palabras o alguien las combinó y tú las lees y eso evoca para ti algo. Así veo yo lo que es la sinestesia, ¿no? Claro, casi como si fuese un campo semántico que trae una palabra a otra y como una cascada de palabras que se traen unas a otras. Sí, y es más, es que la verdad, hay tantas cosas y, por ejemplo, inclusive las letras que utilizas para escribir una palabra, ¿no? En el segundo libro, en este libro justamente Entre Tierras y Memorias, que es el que has leído tú, ¿por qué escogí yo, por ejemplo, la palabra susume? Susume significa gorrión en japonés, ¿no? Pero yo escogí esa palabra susume, ¿por qué? Porque susume suena, a mí me suena como una palabra dulce. Me suena esta combinación, susume, ¿no? Es como un susurro para mí, ¿no? Entonces, claro, y entonces, por ejemplo, ese poema yo lo escribí en un momento hace ya bastante tiempo, en que estaba un poco triste, ¿no? Un poco nostálgico. Entonces estaba en el centro de Sidney y me siento en una banca, ¿no? En un parque y, bueno, estaba pensando allí, ¿no? Y entonces veo, qué sé yo, que los árboles del centro de Sidney, de ese parque, son unos árboles vacíos. No había nada allí. No, no, simplemente son ramas y hojas. Pero en ese momento yo me pongo a recordar, por ejemplo, en Lima, ¿no? Cerca de la casa de mis padres. Hay un parque, ¿no? Y por más que, qué sé yo, en cualquier momento del día tú pasabas por ahí y siempre había algún gorrioncito, algo que hace, hay un trino, ¿no? Entonces eso es algo, te das cuenta. O sea, el ponerle a ese poema el nombre Susume me hace evocar todo ese momento. Regresa eso a mí, a mi vida. Entonces, justamente, es una palabra. Es simplemente la forma en que has ordenado las letras en esa palabra. Y la palabra finalmente encima. Claro. A ver, es evidente que tu yo poético hace referencia a los recuerdos de tu juventud y que eres una persona que mucho ha viajado y vivido fuera del país en el que nació. Entonces la pregunta es, ¿cómo crees que influyó conocer otras culturas en la reacción de tu poesía? Y luego, solamente una pequeña pregunta más de si o no, si es que extrañas Perú. La segunda pregunta es difícil, es bastante difícil. ¿Cómo ha influido conocer otras culturas en mi poesía? Sí, definitivamente. Porque conocer otras culturas es conocer, bueno, no solamente, digamos, el aspecto geográfico o conocer la lengua, pero en el caso mío, la verdad, yo siempre me he interesado por lo que hace esa gente, ¿no? De esos lugares a los que voy. Entonces, por ejemplo, con Francia tengo una relación bastante grande. Me gustan mucho los escritores franceses, los pintores franceses, la cultura francesa en general. Y obviamente eso se refleja también en las cosas que escribo, ¿no? Por ejemplo, tengo un poema, se llama Lutés. Lutés era el nombre original de París, hace mucho tiempo, en la época de los galos. Es allí justamente donde se originó la ciudad de París, Lutés, en la isla de Lutés, en el medio del Sena. Y entonces, todas esas cosas de la historia de Francia están metidas, por ejemplo, en este poema, ¿no? ¿Cómo es que...? Bueno, de la historia de París, en realidad, más que de Francia. Y sí, eso se refleja en mi poesía. O, por ejemplo, también, durante el tiempo que viví en Alemania, habiendo leído las novelas de Hermann Hesse, ¿no? Y también leyendo algunas allí, bueno, yo fui becario de una fundación alemana, que es la Fundación Conrad Adenauer. Entonces, durante el tiempo que estudié en Alemania, yo iba a diferentes seminarios, que esto es algo muy alemán, ¿no? Se organizan seminarios en diferentes... Perdóname que te interrumpa. Sí, sí. Se va a cortar en cualquier momento, así que te mando otro link. Ya, ok. Voy a cerrar esto, entonces, ¿sí? Excelente. Ahí te mando el siguiente. Ya, ok, ok.